Cine que se hace el cine blanco, cine blanco hecho por blanco para blancos, aunque este caso sea una película de blancos sobre la historia de negros, hecha por blanco para blancos. Todavía no nos va a quedar tiempo para que esa multiculturalidad que tiene este país, para que lleguemos a hacer películas que reflejen lo que es el universo ahora mismo ya de este país, de Europa, todavía puede que tarde. Pero de una manera lógica entrarán, cada vez habrá más personajes que supuestamente no son españoles, de origen español, de ADN español, que irán estando presentes en las pelis porque es la vida y así somos, por ese lado. Entonces, yo desde luego si fuera negro, un actor negro sabría que tendría muchas dificultades para hacer mi trabajo como actor. porque además parte de lo que a ellos les duele también es que los llames para hacer papeles de negro. Si soy negro y hago papeles de negro, quiere decir de mantero o de migrante, pero no hago de padre de familia normal que tiene un hijo y que soy médico, soy abogado o simplemente soy... No, es verdad. Pero si se quejan los actores españoles, imagínate, los actores franceses también se quejan y fíjate tú que a vez que ahí pasa en Estados Unidos alguna película donde hay protagonismo negro, todos los remarcan y dicen, por fin, un Oscar para un actor negro. Es como que de pronto un acontecimiento.